Se pudo conocer en las últimas horas a través de los medios nacionales que el Gobierno Nacional al parecer anunciará la ampliación del aislamiento social obligatorio por dos semanas más con el fin de mantener controladas las cifras de contagio de COVID-19 en el país como parte de las tareas de mitigación de la pandemia. Junto a esta medida, según el Medio de Comunicación Nacional, también se anunciará que comenzará la reactivación económica paulatina de más de 800 poblaciones en todo el país que no presentan casos de coronavirus. En tales lugares, con previa presentación de protocolos de seguridad y de garantizar el aislamiento geográfico para evitar que se transmite de personas entre poblaciones, se podrá abrir de manera controlada la mayoría de comercios con control de aislamiento y medidas de bioseguridad, excepto discotecas, bares, gimnasios, escenarios deportivos o eventos públicos masivos. Para las ciudades y municipios con casos activos de coronavirus, se mantendrá la reapertura controlada de construcción y manufactura y se comenzará a dar permiso a otras industrias, previo monitoreo de aforo en sistemas de transporte y cumplimiento de protocolos de bioseguridad. En este último caso, se estará en manos de alcaldes de cada ciudad la implementación y la gradualidad de regreso de las empresas y la reactivación económica. Se mantendrá las restricciones a la movilidad de las poblaciones vulnerables, niños y adultos mayores de 70 años.